Ey, 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 ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos allá, que llegaron los killas, tranquila, tranquila, dale baby, dale, que tú no haces pila, tranquila, tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina. Relax, no fui mal con press, vamos a hacerlo como si fuera can, ya sabes que tengo la clave, escápate conmigo solita en la nave, vámonos manual o en el automático, ya que tú sabes que soy matemático, practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos toda la noche entera y veo tu cuerpo. Ey, 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 ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos allá, que llegaron los killas, tranquila, tranquila, dale baby, dale, que tú no haces pila, tranquila, tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina. Interesionante, demasiado elegante, vamos a hacerlo más, que brille como un diamante, tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice, una vez sabe, inteligente, mano más, la forma que me mire y su vestido bien nice, hace sentirme frío como si fuera ex, pero se me pega bailando mensaje, tiene un doctorado a la tonidad. Ey, 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 ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos allá, que llegaron los killas. Tranquila, 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 dale baby, dale, que tú no haces pila, tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina. La familia, yeah, 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 the business. ¡Gracias!